¿Qué es el partido de los partidos del siglo XIX? Los partidos del siglo XIX son partidos del tipo llamado de cuadros o de notables, es decir, que son partidos que no aspiran a encuadrar a las masas detrás de su programa, sino que son una simple reunión de personalidades, de ahí lo de notables, personalidades con formación, con relevancia política, normalmente ricos, además que se reúnen y puesto que son muy pocos lo pueden hacer en forma de una comida, un banquete, que es la forma típica de la reunión política en el siglo XIX. Y esos notables son los que deciden la orientación del partido, son los que integran las candidaturas electorales del partido y en caso de conseguir puestos políticos relevantes son las personas que el partido lleva al gobierno o al parlamento y no hay más estructura de partido. El fin de la guerra supone el triunfo del liberalismo en España. Sin embargo, dos facciones se disputan el panorama político, dos grupos con puntos de vista distintos que quieren construir un Estado nacional. Por un lado se sitúan los liberales progresistas como Prim y Espartero. Se consideran adalides de la modernidad política, económica y social. Defienden la soberanía nacional encarnada en las cortes a las que deben rendir cuentas el rey y el gobierno. Son sobre todo miembros de la pequeña burguesía e intelectuales. El grupo de los liberales moderados engloba a los grandes terratenientes, comerciantes y financieros. Los moderados abogan por una soberanía conjunta de la corona con amplios poderes y las cortes. Entre ellos despuntan las figuras de O'Donnell, Bravo Murillo y Narváez. Progresistas y moderados se entienden en lo esencial. Establecer un nuevo orden político y social liberal dejando atrás el antiguo régimen. Los liberales defienden el sufragio censitario, es decir, el derecho de voto limitado a una parte de la población según el nivel de renta. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos según el nivel en el que se sitúa el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. Avanzado el siglo XIX aparecerán otras fuerzas de menor peso político como los demócratas que reclaman el sufragio universal y los republicanos, contrarios al régimen monárquico. A pesar de la existencia de los partidos, la actividad política implica sólo a una minoría de la población que cuando las circunstancias le son adversas recurre a los militares para forzar los cambios de gobierno. La guerra de la independencia, la guerra contra los rebeldes americanos y por último la guerra carlista habían conferido a los militares un papel principal en la vida política española. La pugna entre moderados y progresistas alentará este protagonismo político de los militares. Para acceder al poder se recurre a la fórmula de los pronunciamientos. Un mando militar subleva a sus tropas en los cuarteles con el objetivo de cambiar el gobierno. Todo esto, los pronunciamientos y demás dio a los militares un poder muy importante en la política española. Ellos se convirtieron en los políticos por excelencia, los presidentes del gobierno casi siempre, ministros con mucha frecuencia. Y esto ha dado pie a que se hable de un militarismo en la España del siglo XIX que arrancaría de esa época y llegaría naturalmente hasta el siglo XX. A veces se le llama también pretorianismo refiriéndose a ese mismo fenómeno de que los militares tengan una preeminencia en la política nacional. Con la libertad de expresión comienza el despertar de la prensa. Los periódicos que nacen en esta época, más de 100, lo hacen con vocación política. Sus páginas están al servicio de uno de los dos partidos, de los liberales moderados o de los progresistas. De entre todos los diarios sobresale por su calidad El Español. Fundado por el editor Andrés Borrego, el periódico moderado se convierte en la primera gran empresa periodística de España donde colaboran los intelectuales del momento. Con sus proclamas, editoriales y polémicas, la prensa anima el debate político en las tertulias de los cafés y en la vida del Parlamento, ya de por sí bastante exaltada.